Me quedo pensando así, la miré a mi cuñada, es que ¿qué me tendrá? ¿qué me tendrá que dar? Primero me tenés que dar unos besitos para que me arreglamos. Ay, ay, ay. Ah, bueno. ¿Toman algo? Ay, suyo por Dios. No, el gallito sigo, me acuerdo que con alguien me hicieron jugar. ¿Cómo te fue? ¿Jugar o al gallito sigo alguna vez? ¿Con qué jugaste? Pero tenés que dejar el micrófono, cuando yo te vende los ojos, los ojos. No, no, yo quiero tener el micrófono conmigo, yo me vendan los ojos y yo sigo con el micrófono. ¿Sí? Sí, no me haganlo. Te amo en lo simple y lo compleja. No veo un porón. Tenés por verle la cola al chancho. Amo tus recuerdos, tus olvidos. Ay, Martílio, por Dios. Amo tus olores, tus fragancias. Te amo en el beso. ¿Vas a despeinar? Sí, guarda. Y amo lo que amas, yo te amo. ¿Qué haces con la lengua? No sé que no, no sé que... ¿Qué haces con la lengua? No sé que va a venir. A ver, es una situación que... Una iguana. Es una iguana. Es una iguana eso. A ver, quiero pedirles perdón si meto un beso, no sé. Al juego de la frutita. ¿Dónde están, chicas? Nos fuimos todos, Marcino. Te quedaste solo. Llámalo a Flavio. Siento que se me puso el panorama Nelson. ¿Puedo desprender otro botoncito? ¿Puedo desprender? No, de nada, Nelson, querido. Escucho tu voz, Nelson. Buenas noches, señor Marcelo. Siento que estás por ahí, Nelson. Acá estoy contigo, señor. Estoy contigo, está todo normal. ¿Estás ahí, Nelson? Estoy acá, señor, todo bajo control. Pero me gusta con el eco. ¿Estás ahí, Nelson? Estoy acá, señor Marcelo. Me siento, Imanol Arias. La deslao, el cura en la deslao. A tu lado, Camila. Es como Dios, Nelson. Decí, por favor, para que... Por favor, quiero sentir... Voy a hacer Imanol Arias, Leonor, Susupe Coraro, pero acá vamos a hacer Marcelo y Nelson. En Camila, cuando le decía, estás por ahí, la deslao, a tu lado, Camila. Entonces vos decís, a tu lado, Marcelo. ¡Estás por ahí, Nelson! Estoy en tu lado, Marcelo. No, no, a tu lado. Estoy en tu lado. ¡Estoy en tu lado! Nelson, vamos, toma dos. Estás por ahí, Nelson. Nelson, estás ahí. Y tú dices lo que yo te dije. ¡Estás ahí, Nelson! Está por ahí, Marcelo. Estoy a tu lado. Señores, toma tres. Final de la película, Camila. Éxito del cine argentino. ¡Estás ahí, Nelson! Estoy en tu lado, señor Marcelo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Estoy en tu lado. La vi tantas veces la película. Es tu lado. A tu lado, Marcelo. ¡Estás ahí, Nelson! Estoy a tu lado, señor Marcelo. ¡Oh, oh, oh! Bueno, papá. ¡Gracias, Nelson! ¡Disfrútalo, señor Marcelo! Señores, qué sorpresa, no sé. Estoy a tu lado, mi amor. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Que yo no veo, no veo hoy. Estás acá, dije. Acá estoy. ¿Estás preparada? Ay, Dios, por Dios. Sí, estoy preparado. Nunca hice esto a ojitos cerrados. Así que me taparan los ojos. ¿Te van a desvendir, Marcelo? ¿Nosotros qué hacemos? Mirá, ¿no? Necesito música para empezar. ¡Nos vamos! ¡Ay, por Dios! Bueno, y arrancá... Ah, bueno, no, por eso. Arrancá por donde vos quieras. Vos quedate tranquilo. Ahí no pierdas el equilibrio. Perfecto. Yo... Si querés... ¿Yo me quedo parado? Así paradito, quietito. Esta sorpresa. Decime solamente cositas que me quiero ir imaginando antes. ¿Las es paradita o agachadita? Paradita. ¿Perdó? Bueno, yo estoy parado. Quiero saber si me agacho, me siento. Paradita. Listo. Entonces, no sé... Señores. ¿Estás bien? Sí. Ay, Dios. Me entrego. Música, maestro. Tu cuerpo es un sueño, parece flotar, así te prefiero. Audaz, caprichoso, rebelde y voraz, te miro al acecho, dispuesto a atacar, pareces un gato, te brillan los ojos en la oscuridad. Música, maestro. Eres una roca de cristal, el amor te vuelve más real. Despacito, suavemente, amame en cámara lenta, suavecito, dulcemente. Amame en cámara lenta, amame en cámara lenta, en voz baja susurrando, amame en cámara lenta, que el amor despiste en movimiento y yo... Te siento. Tu amor es un sueño, parece flotar, cuando me llevas volando como un vernaval, un hilo de luna, por favor, por favor, nos viene a buscar, y va por el lecho rozando los cuerpos con curiosidad. Eres una roca de cristal, el amor te vuelve más real. Amame, despacito, suavemente, amame en cámara lenta, suavecito, dulcemente. Amame en cámara lenta, de a poquito, tierna, vente. Amame en cámara lenta, amame en cámara lenta, amame en cámara lenta, que el amor despiste en movimiento y yo... Amame en cámara lenta, amame en cámara lenta, amame en cámara lenta, que el amor despiste en movimiento y yo... Amame en cámara lenta, y a poquito, tierna, vente. Amame en cámara lenta, amame en cámara lenta, en voz baja susurrando, amame en cámara lenta, Que el amor es fin del movimiento y yo te siento. Joaquín, para vos, este es el regalo.